Hola, ¿cómo están? Les habla Eiba07 y en este vídeo vamos a ver cómo completar el desafío que nos dice destruye estructuras en como una cabra. Muy facilito, panas, suscríbete al canal, activa la campanita y vamos rapidísimo, ¿ok? Tenemos que ir en la parte de juego como quieras, fíjense como una cabra, aquí está el modo, ¿ok? De todas maneras, el código debería salir, mira, aquí está aquí arriba el código, pueden entrar también, se supone, si no ven el modo, pero lo mejor sería meterse aquí en modo de juego como una cabra, partida privada y nos vemos en la partida. Y bueno chicos, no sé si les dije que entraran en partida privada, pero me confundí, o sea, tiene que ser obviamente partida pública para poder encontrar enemigos, así que, bueno, nos vemos a la partida. Cuando estemos en el mapa, aquí tenemos que elegir cualquier equipo, gente, yo por ejemplo voy a elegir el equipo gris y una vez estemos en esta zona, pues ya tenemos que esperar a que comience la partida, ¿ok? Ya cuando comience la partida, viene lo más fácil, que simplemente es destruir estructuras. Ahora, yo estoy en una partida solo para enseñarles la prueba, pero si están en una partida normal, van a encontrar enemigos por todos los equipos y básicamente tienen que esperar a que construyan para ustedes eliminarles la estructura, bien sea pared, piso, lo que sea, ¿ok? No importa mucho qué estructura es, lo importante es que cuando vean algo la destruyan. Mira, de hecho nos cuenta las estructuras que hacemos nosotros, entonces voy a probar algo, a ver si funciona, y es construir muchas estructuras yo, ¿ok? Voy a construir muchas, bueno, así, simplemente de prueba, y si funciona, ustedes lo hacen por su cuenta. Vamos a romper esto y a ver si nos cuenta, o nos cuenta como una sola estructura. Sí, nos cuenta, efectivamente, chicos. Entonces lo que tienen que hacer es hacer una estructura muy grande, ¿ok? Muy alta y tal, con muchas cosas juntas, y ya luego destrozantes de abajo y les contará cómo destruir estructuras de forma muy sencilla. Así que espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IBX y nos vemos en la próxima. Chau, chau.